Estamos acá de regreso en primera hora, este miércoles, y tenemos nuestros segmentos de mierda de éxito con el coach de vida, Nathanael Osorio. Hoy vamos a estar abordando un tema que creo que es súper importante, súper importante para todos, y es conocerse a sí mismo. Sin duda vivimos la vida y no nos tomamos el tiempo de hacer una pausa, analizarnos, saber qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras características, cuáles son nuestros defectos, cómo podríamos cambiar esas cosas, cómo mejorar, porque a veces uno no cambia pero puede mejorar. Está aquí el experto para hablarnos un poco sobre el desarrollo humano y en este caso el desarrollo personal que es tan importante. ¿Cómo estás, Nathana? Buenos días. Muy bien, con un clima súper fresco, ¿verdad? Amanecimos hoy, pero también tenemos que hablar de este aspecto de la vida que a veces no la tocamos mucho, porque creemos conocernos y ese es el mayor problema. Creemos que si nos conocemos sabemos cómo somos y la verdad es que no, porque a algunos aspectos de nuestra vida lo conocemos como cuáles son nuestras virtudes. Yo creo que todos sabemos cuáles son nuestras virtudes porque todo el tiempo la vivimos diciendo, ah, sí que yo puedo hacer tal cosa, pero ¿cuáles son nuestros límites? Es muy importante saberlo si uno se quiere conocer a sí mismo, porque a veces tomamos acciones y tomamos retos que tal vez no es lo que debemos de hacer. Como decir, tal vez yo no soy un cantante experto y quiero entrar a un concurso de tal vez que no estoy al nivel y yo debo de saber cuál es mi nivel. Obviamente que yo puedo desarrollarme, pero en el momento en que estoy yo debo de saber cuál es mi nivel y a veces perdemos tiempo, producto de que no nos conocemos a nosotros mismos. Nos encerramos. Sí, o sea, nos quedamos ahí atrapados de pensar de que estamos en otro nivel y tal vez no lo estamos. Ahora, con esto no quiero decirle que no se va a arriesgar, ¿verdad? Es muy diferente el que uno puede medir, está bien, yo estoy a este nivel y yo puedo tomar un riesgo, pero tal, o sea, si uno sabe que específicamente va a fallar, ¿para qué se va a meter en algo? De que usted no tiene el nivel, prepárese, entonces por eso es lo bueno de conocerse a uno mismo, porque uno sabe de que está en este lugar, estos son sus límites, pero uno puede ampliar sus límites. Entonces viene uno y crece y ya está listo, preparado para tal vez un trabajo de que si hoy lo toma va a perder la oportunidad, pero si mañana lo toma ya preparado, le va a salir mucho mejor. Otro punto es el miedo. Conozca sus miedos. A veces las personas no tenemos este conocimiento y la verdad es que es muy importante porque a la hora de que estamos haciendo algo, nos detenemos producto de que tenemos un miedo y tal vez no sabemos que es un miedo. Entonces decimos, pero es que yo no me gusta, y no, la verdad es que no es que no nos guste, es que tenemos un miedo y los miedos podemos superarlos también. Conociendo nuestros miedos podemos llegar a tomar acciones que nos lleven a enfrentarlos, a superarlos, a tratarlos para que nuestra vida no se base, no podemos vivir con miedo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para todas esas personas que quieren desarrollarse y conocerse más a sí mismos. Ahora, en el proceso de crear nuestra personalidad, igual hay por supuesto la influencia genética y hay muchos factores que hacen que seamos quienes somos, pero en ese proceso de formación del ser humano desde la infancia, ¿cómo uno puede ir desarrollando esa personalidad? Y desde pequeños irnos conociendo, tal vez estás en la etapa adolescente y tenés un montón de cuestionamientos, muchas preguntas, pero tu personalidad ya se está formando. Y venimos y vamos arrastrando errores de nuestra familia, errores del entorno en el cual nos estamos relacionando. ¿Cómo voy yo armando tal vez ese rompecabezas para definir quién soy? Es sumamente importante lo que acabas de decir, porque a veces el problema es que nosotros no nos logramos dar cuenta. Y tal vez no tenemos en el caso personal o no tenemos un tutor de que nos pueda decir, mira, esto, en esto está fallando. Entonces, a veces como no tenemos a esa persona, tenemos que ser nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las maneras perfectas o de las maneras más amplias que nosotros hemos logrado desarrollar este tipo de cosas en persona es por medio de la observación. Nosotros no tenemos la costumbre de observarnos, ¿qué hacemos? De la costumbre. ¿Por qué me levanto a esta hora? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me comporto? ¿Por qué chismeo tanto? Sí, ¿por qué hablo? ¿Por qué? Porque a veces vengo y hablo... No tengo filtro. Exacto. También. Por ejemplo, es un error que yo tengo. De repente hablo más de la cuenta sin filtro y ya me metí en un problema y yo no quisiera ser así. Pero si soy, ¿cómo lo controlo? Se analiza. Primero es conocerse, ¿verdad? Porque el control ya hay, digamos, en otros aspectos. Pero el aspecto de conocerse es lo increíble. A veces no sabemos cómo somos y vamos a como el producto de que nos provocan. Entonces, sabemos que en algo somos débiles, sabemos que en algo podemos reaccionar mal y venimos y nos exponemos a esos productos de que no nos conocemos. Entonces, esa es la importancia de esto. Porque nosotros tenemos que observar, ah, cuando me levanto de tal manera... Yo me acuerdo de que en mi caso personal yo me comportaba de cierta manera cuando llegaba del trabajo a mi casa. Y entonces, si no había algo en específico, si no estaba... Es como yo quería... Se ponía de mal humor, tal vez. Sí, tal vez uno quería, ¿verdad? Llegar, estar tranquilo y estaban gritando o no sé, pues había muchos aspectos. Y yo venía y me ponía de mal humor y ya perdía la paciencia y comenzaba a ser una persona tosca. Y entonces yo comencé a observarme que siempre pasaba y comenzaba desde cuando yo iba manejando en el tráfico. Que yo comenzaba a pelear, obviamente, llegaba el punto donde yo llegaba a la casa y llegaba cargadísimo de todo lo que había pasado en el tráfico. Entonces me acuerdo de que tomé la decisión de salir del trabajo más tarde. Mira, ¿ven qué interesante? Porque la decisión era como ilógica. Salir más tarde del trabajo... No, no me encuentro con el tráfico. No me encuentro con el tráfico, aprovecho para hacer unas cositas más y llegaba a mi casa tranquilo. Y entonces ya llegaba, aprovechaba el tiempo. Entonces eso es conocerse a uno mismo. Entonces yo vine y tomé esa decisión y después de muchos trabajos la gente siempre me preguntaba, ¿por qué te quedas más tiempo? Ah, porque me gusta adelantar el trabajo. Pero era por otras circunstancias. Y la verdad es que aprendí ese tipo de cosas. Conociéndose a uno mismo, uno va a comenzar a resolver problemas. Tal vez le gusta hablar de más. Y si a uno le gusta hablar de más, uno debe de saber. Entonces no debe de estar en lugares donde le provoca. Y la gente es como... te da como la pausa, ¿no? Así como, mira, pero vos sabes. Entonces ya cuando escuchan este tipo de cosas, uno debe saber. Si comienzo a hablar... Ya de repente dijiste, ay, ya nada tenía que decir yo aquí. Nada tenía que decir yo. Entonces eso es lo importante. ¿Por qué tenía que opinar? Conocer sus límites, conocer sus miedos, conocer sus debilidades, porque esas son debilidades. Y también conocer sus fortalezas. Para lograr salir adelante hay un libro que se llama El Arte de la Guerra, escrito por Sun Tzu. Es un libro excelentísimo. Lo leí, lo leí. Y dice, y dice de que las personas, cuando están en un trabajo, bueno, se habla de la guerra, pero se aplica a cualquier cosa, ¿no? Cuando están en un trabajo, debe de saber cuáles son sus fortalezas para llevar al enemigo a lo que es uno fuerte. No pelear en el aspecto donde uno es débil. Entonces si uno es débil en batalla personal, no lo hagas en batalla personal. Perfecto. Si uno es fuerte, tal vez en arco y flecha, entonces hágalo ahí. Lo mismo es en el trabajo, lo mismo es en la familia. En la vida, en nuestras relaciones también. Exactamente. Si uno es de los que está allá rápido, entonces mejor calmadito. Uno se conoce a sí mismo y creo que va a tener una vida mucho mejor. Perfecto, Natanaer. Fíjate que me gustaría que tal vez la próxima semana haces unas recomendaciones, tal vez de un par de libros, como propósito de año 2018 que podamos leer. Porque muchas veces tenemos poco tiempo para leer y para estudiarnos y para crecer. Y está, por ejemplo, este libro, El Arte de Guerra, si usted quiere tener éxito en sus negocios, en su trabajo, es un libro recomendadísimo para la vida, para todo. Yo lo leí para ciertos momentos de mi vida, claro, y de repente lo releo y me funciona. Pues porque es El Arte de Guerra y El Arte de Guerra para todos debemos de estar preparados. Así que sí me gustaría que nos hagan unas recomendaciones de esos libros que nos puedan edificar. Y ahorita que vienen las vacaciones, tal vez tendrán un tiempito de leer. Tal vez no voy a leer seis libros en el año porque no tengo tiempo, porque no soy una gran lectora. O tal vez soy una súper lectora. Y sí sería bueno que hagamos una recomendación. Vamos a hacerlo.